Gráficos. En Excel, los gráficos son representaciones visuales de los datos en una hoja de cálculo. Estos gráficos permiten mostrar información de manera más comprensible y efectiva, lo que facilita la interpretación de los datos. Excel ofrece varios tipos de gráficos, como gráficos de barras, gráficos circulares, gráficos de líneas, gráficos de dispersión, gráficos de área y muchos otros. Puedes crear gráficos seleccionando los datos que deseas representar y luego eligiendo el tipo de gráfico que mejor se adapte a tus necesidades. Los gráficos se actualizan automáticamente cuando los datos subyacentes cambian, lo que facilita el seguimiento de tendencias y patrones. Gracias por ver el video.